hola hola mi corazon como estas? bienvenido a este video de ASMR para dormir en pocos minutos como siempre, aca en el canal de Sasha te invitamos a dormir muy muy bien yo pago plaza ca en la huilva bro rara rara no rara 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuáles son tus sonidos preferidos en el ASMR? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sonidos nuevos has descubierto últimamente en el ASMR? ¡Suscríbete! 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 me encanta otro sonido que me encanta últimamente demasiado es este sonido que me encanta ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta, es increíblemente relajante jugar con ella ¡Gracias! 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 ¡Basta! ¡Si no me duermo haciendo el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gratemente nalo Book Radio . ¡Mira! Disparo y i Que ¡Suscríbete al canal! hoy prácticamente en este video traje varios soniditos que yo amo es casi casi mi video perfecto para dormir a mi gusto, claro, no meridito miradito pero yo lo daré ¡Suscríbete! 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 Couch, couch, couch Couch, couch Couch, couch 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 The Black The The ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se siente como si te hicieran cosquillitas en la espalda Al menos yo la siento así ¿Qué pasa? 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 ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Tú? No, no, no. No, no, no. 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 No, no.